...me desama, ay tu amor me control, tu dulza me encanta Tu amor me hace, ay tu amor me control, tu dulce me amará El que me hace bien, el que me hace bien, el que me hace bien Te quiero así, me haces equivocar, con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace jugar, si eres mi espalda